Habitantes de distintas zonas de la ciudad de Guadalajara se unieron para reforestar el parque González Gallo, pues dicen se debe preservar este pulmón de la ciudad con la participación de todos. Estamos reforestando porque queremos fortalecer las pocas áreas verdes que todavía nos quedan, proteger el poco aire que pueda salvar toda esta arbolada, sembrar más árboles, enseñar a nuestros hijos a respetar la naturaleza, amar la naturaleza, cuidar en la ciudad, a hacer crecer los bosques y sobre todo hacer ciudadanos sanos, libres, productivos, positivos. Integrantes de diversos colectivos acudieron en días recientes al parque González Gallo para recuperar el lugar que a lo largo de varios años se había mantenido en el olvido. Y aunque se anunció la negativa ya del Ayuntamiento Tapatío para la instalación de caballerizas en este sitio, para recibir a los caballos de las calandrias que dan recorridos en el centro de la ciudad, la postura es la misma, no a la posibilidad de cambios como este. Bueno, mire, creo que el parque está habitado por personas que tenemos muy pocos espacios, digo que yo venimos, mi familia y yo de una colonia muy lejana y venimos a ocupar este espacio verde que es habitable para las personas, incluso venimos a un grupo de scouts y pues creo, yo ignoro algunas situaciones de los caballos, pero pienso que va a ser una fuente de contaminación, pues el excremento, todo lo que podría conllevar todo esto de poner caballos aquí. A lo mejor es una buena idea, pero a lo mejor en otro lugar donde no esté habitado por personas. Aquí tenemos muy poco espacio, vuelvo a repetir, áreas verdes y la verdad es hermoso venir, vea cuánta persona va corriendo, entonces habitado también por animalitos, pues no, yo creo que también debemos buscarles a esos animalitos un lugar mejor para ellos, en donde no estemos en pleito con ellos, nosotros, las personas y los caballos. La intención de los usuarios del parque es empoderarse completamente y recuperar por sí mismos el espacio. Con imágenes de Ben Jones en su derecho, Rafael Hernández.